En el día de hoy todo parece estar a punto de saltar por los aires, están los órdagos afiladísimos, las posturas muy enrocadas, pero también podría por el contrario entenderse que lo que ocurre se corresponde de manera natural con el momento procesal en el que ahora mismo nos hallamos, época de aspavientos y de apariencia de ferocidad. Esto es lo que quiero creer y esto es lo que sinceramente creo, entre otras cosas, porque esta película no admite muchos desenlaces, tiene pocos y muy claros. Es evidente que el gobierno y Unidas Podemos se necesitan y que por tanto se encontrarán y hallarán la fórmula y no será un gobierno de coalición, entre otras cosas porque no suman y porque además va a necesitar siempre Sánchez de buscar para completar esa mayoría alianzas en otras direcciones. Es por tanto seguro que se entenderán, pero es también seguro que no habrá un gobierno de coalición, pero se inventarán las fórmulas, seguro que sí. Por otro lado, tampoco cabe esperar ninguna sorpresa de la postura de Ciudadanos, se le apretará por tierra mar y aire, pero su no se irá siendo o no y su estrategia la misma, empujar a Sánchez para que termine teniendo que aceptar las abstenciones malditas y después freírle. Por tanto, eso es lo que parece normal. Así las cosas, ¿podríamos descartar entonces que este asunto no termine cegando todas las vías y llevándonos a unas nuevas elecciones? Pues no, descartarlo yo no descartaría. Nunca, entre otras cosas porque hemos visto en los últimos tiempos suficientes muestras de irresponsabilidad como para eso, como para no descartarlo. Y porque además hay algo que me parece importante, el factor humano, están en pista egos gigantes enfrentados. Está Pedro Sánchez, displicente, muy sobrado. Está Pablo Iglesias, arrogante, muy asustado, apurado. Y está Albert Rivera, pues el impaciente, muy acelerado. Y podríamos decir que tenemos carbón, azufre y nitrato de potasio, pólvora, podría explotar. No creo que ocurra. Y no creo que ocurra, como digo, porque no pueden estar tan locos, porque no serviría para nada eso, salvo para que alguien se suicidara y porque se habría terminado con la paciencia de los ciudadanos de este país. Tampoco creo que pase mayores el desencuentro muy rabioso entre Vox y el Partido Popular. Pienso que terminarán arreglando. Se tienen 20 días para hacerlo y lo harán. El tripartito o bipartito y medio continuará. Y por cierto, un pequeño paréntesis para decir que esa primera medida del Ayuntamiento de Madrid de acabar con Madrid Central es no solo un error, no solo un gran disparate, es casi un atentado contra la salud pública. Y por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, si alguien acaricia esperanzas de que este desencuentro pueda poner en peligro la presidencia de 10 Ayuso, que lo vaya olvidando. Porque el oasis fiscal madrileño del que alardea de forma tan impúdica la derecha, ese no se toca.